hola amigos de youtube me han preguntado en varios otros vídeos que he subido sobre electricidad si es posible que una persona cuando esté acostado en la cama si agarra la lámpara de la mesa de noche que es metálica y llega a tener un cable que está derivado a masa si es posible que esa persona se electrocute eso lo vamos a representar ahora y vamos a hacer todas las pruebas posibles acá tenemos un interruptor diferencial también que nos va a proteger en caso de que algo llegara a ocurrir y tenemos esta lámpara a la cual le hemos producido artificialmente una derivación a tierra esta lámpara le hemos sacado un cable de la parte de la fase que viene hacia aquí y viene directamente aquí a la estructura metálica que tiene que también la hemos lijado para que quede bien a masa esto nos va a servir para probar si agarrándolo y estando perfectamente seguro de que está a la masa a tierra me va a pasar algo a mí no obstante vamos a tener el protector diferencial ante cualquier eventualidad para ello hemos armado aquí una cama en el taller y he traído también la mesa de luz y la lámpara que es la que va a estar electrificada para hacer la prueba aquí tenemos el interruptor diferencial vamos a encender la luz y vamos a probar de que realmente esté energizada a través de este cable como no se va a ver la luz para que usted puedan apreciarla la vamos a desenroscar la lámpara para que no alumbre y vamos a hacer la prueba con el busca polo ahí pueden ver ustedes la la tenue lucecita lo mismo si tocó acá en la parte metálica se puede ver perfectamente que esto está derivado a tierra bien teniendo todas las pruebas que esta parte ya está derivada a tierra o sea que si yo lo agarro la atención pasa a mi cuerpo pero esto lo vamos a hacer desde la cama directamente si hay algún problema el interruptor diferencial va a saltar y va a desconectar la atención la podemos dejar encendida también no va a molestar para la prueba recuerden que la la lámpara está derivada a tierra la tenemos con 220 voltios y puede darse que la persona se levanta a la noche enciende la lámpara y la toma desde acá a ver qué pasa así que tomamos la lámpara y no nos va a ocurrir absolutamente nada la explicación es muy simple nosotros estamos sobre una cama que está totalmente aislada una cama de madera tiene el colchón y como es sabido necesita que la corriente recorra el cuerpo nuestro es si yo la agarro recorre el cuerpo y se va derivado a tierra en ese momento si se derivara tierra podría ocurrir una electrocución si yo tomo esto con la mano que está con contención yo no me voy a dar cuenta que tiene tensión pero cuando apoyan mis pies descalzos sobre la cerámica voy a sufrir una electrocución y ahí sería donde el interruptor diferencial actuaría y tampoco permitiría la electrocución si todo está bien conectado pero vamos a ver cómo actúa el diferencial en caso de una derivación a tierra ahora vamos a realizar la prueba de qué ocurriría si la persona toma la lámpara electrificada y se baja de la cama tocando la lámpara con los pies desnudos en el suelo nosotros no lo vamos a hacer por por una cuestión ética no es cierto no queda bien mostrar esas cosas lo vamos a hacer con un cable como si fuera este fuera mi pie que toca tierra y esta es mi mano que está tocando la parte electrificada así que vamos a hacer lo siguiente vamos a conectar el cable recuerden que yo al estar aislado de tierra a mí por más que toque el cable electrificado aquí no me va a dar tensión así que puedo tranquilamente con la pinza caimán que estaba descubierta conectar ahí para hacer la prueba y ahora simplemente simulando que esto es mi pie y yo lo derivo a tierra yo bajo el cable hasta el suelo y vean ustedes el efecto del diferencial como actúo en forma instantánea visto de esta forma es imposible que una persona se vaya a electrocutar estando en la cama pero pero siempre hay un pero vamos a suponer que está tocando la fase en un lado y separado está tocando el neutro y la persona agarrará le va a dar fase acá y neutro acá aún cuando esté arriba de la cama vamos a ver qué ocurriría en ese caso y cómo se comporta el interruptor diferencial para probar que nos haría en la mano aquí he traído un pedazo de carne y vamos a desconectar la lámpara y en su lugar vamos a conectar estas pinzas caimán que tengo aquí en estas puntas tenemos el supuesto caso de que estuviera derivada la fase y el neutro en lugares distintos aislados y que uno podría tocar con la mano fase y neutro así que vamos a hacerlo estando sobre la cama vamos a suponer que estamos agarrando y observen ustedes qué es lo que ocurre cuando toquemos aquí e insoportable el olor ustedes no se imaginan el olor el olor a carne quemada que produce esto realmente asqueroso esto como habrán podido observar ustedes el interruptor diferencial no nos va a salvar de las quemaduras en la mano cuando agarremos pero aún así no nos va a electrocutar simplemente vamos a tener un accidente una quemadura probablemente grave pero el diferencial no nos va a proteger porque no estamos yendo a tierra nos protegería en el momento que agarremos y nos paremos y toquemos con los pies descalzo tierra ahí sí nos protegería pero estando arriba de la cama no nos protegería de la quemadura es bueno entender estos principios para poder entender un poquito más por qué a veces se dan casos tan raro con la electricidad y otras veces que parece muy grave y no no pasa nada y la persona se salva y otras veces que es más leve no hay quemadura y la persona se electrocuta todo está en la derivación a tierra bueno amigos si te gustó este vídeo no te olvides darle like suscribirte y compartir que todas estas cosas son muy importante que a veces la gente la las conozca para prevenir algún accidente amigos será hasta que nos veamos